Vamos, sígueme, sígueme Bueno Gracias ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Aquí adentro, ¿no? Parece un cabaret y un prostituto Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Preparando aquí toda la movida Preparando el show, la verdad El cierre de la gira Después de Estuvimos por todos lados, salió todo bien Así que esperemos De la concha a la madre Estuvo muy bueno el recibimiento De diferente tipo de gente De todas partes de España Fue Que te cagas, como dirían acá Muy buena onda, nos cagamos la risa Los shows salieron buenísimos Además no solo había gente de España, sino Gente que vino acá de sus países Costarricense, venezolano Mexicano Argentino Uruguayo Y es como que de cierta forma Llegás A toda la gente posible Que te sigue ¿Y hubo algún bucaque? Hubo bastantes bucaques Hubo, hubo Yo tengo un amigo que se llama Bon Que resulta que le gustan mucho los trabas ¿Qué le recomendarías tú? Y este No sé que venga el show Nosotros hoy justo tenemos un trailerazo Sí, tienes uno aquí Un trailerazo No una mujer combo Pero tenemos un trailerazo para mostrar ¿Qué es una mujer combo? Con bolas Sape Con bolas Sí, mujer con bolas Sape ¿Y te molesta que te digan gordo, chupa, pija? Y no, no La verdad que ya es La verdad es una caricia en el lomo de la garcha Para mí Porque lo tomo como Viste a los Ramones Le dicen Hey ho Let's go A mí me dicen gordo puto Gordo chupa, pija Y te digo la verdad es como un ¿Cuál te mola más? ¿Gordo puto o gordo chupa, pija? Y creo que los dos están ahí arriba Son los dos motivadores Me ponen bastante Me ponen como loquita Sí, sí, sí Como una droga, ¿no? Que te digan gordo, cabrón Como un grito de guerra Viste Como que Simplemente es como Una alegoría Una metáfora De que el lenguaje es simplemente Una interpretación de lo que uno hace Y puede sonar como un insulto Pero en realidad Es una muestra de cariño Para la gente que se toma las cosas Muy literalmente Demostrar que tienen un solete en la cabeza Y que las cosas hay que tomarlo Desde la perspectiva Sería un atributo tuyo Y creo que sí Digo, tengo la piel bastante gruesa Y soy gordo Y bueno, andás a ver El chupa pija Reúne varios elementos Que se pueden asociar A lo que yo hago Así que de todas maneras Siempre lo voy a tomar a bien Yo tengo esa misma cámara La es la que usan para filmar Norpo Sí, sí La usamos para Bueno También hacen Hacen así Película con traba ¿Ah, sí? Sí, sí Yo me siento Ah, pero veo que te gusta Tenés una fijación con Con los travesaños Sí, con las nenas con antena No, bueno He visto por ahí alguna cosa ¿Ah, sí? Sí, sí Lo he tanteado Vamos arriba Vamos, gol Se lo va Zapi Mira, mira ¿Cuál es la más grande Que tuviste en frente tuyo? Actriz porno O este O Poronga 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 La más grande En una escena que filmaron en mi casa Un negrito flaquito así Peluna derga Que no sé lo que era así Este Estaba filmando una mina Mija Tohan Se llamaba la actriz porno ¿Cómo? Mija M-I-H-A-D-O-A-N Tomen nota Mija Tohan Y este Y a la mina no le daba la garganta Y trajeron una gorda cubana Que era lo que llaman una fluffer Que son las que están detrás de las cámaras Manteniendo la chota dura Este Te encantaría ese laburo a vos Sí, bueno Tiene Tiene su puntito, ¿no? Tiene su puntito Y era enorme Yo dije, bueno Me voy La mierda ¿Lo saludaste y todo? Sí, sí En vez de darle la mano Le agarré la poronga Le dije, mucho gusto Mandingo Mandingo Jr. Y arranqué A ver lo que va a durar Porque te digo la verdad Estar detrás de 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 la escena porno como tal Es como que te Te mata un poco el Está bueno Pero es como que Ves todo lo que pasa atrás Y ves que no es tan mágico Como aparece en la realidad ¿Te da ganas de chuparte una verga o no? No, no Eso no me Pero ves como Como paran Como cortan todo Y es como que te la baja Te la baja un poco O sea, te baja la poronga Sí, te baja la poronga Sí, sí Porque uno lo ve ya todo hecho Exacto Hay que ver el producto final El producto final Bueno, tú tienes la experiencia Que a mí no Sí, no, no La verdad Vi un poquito Y dije Ya vi suficiente Vi cómo funciona Voy a seguir viendo El producto finalizado ¿Qué es lo más extraño Que te pasó con un fan? Es raro preguntarte esto Pero ¿Qué es lo más extraño? Que venga uno Con una poronga Que me firma No, no, no He firmado culos He firmado cabezas Chotas también he firmado ¿He firmado chotas? Sí, sí Igual yo No te voy a tocar la chota Pero si querés Estiratela Y le firmé la chota a uno Una chota No muy larga Pero gruesa Daba espacio Como para escribir Y además se la tiró Viste el cuero Así, viste Bueno, bueno Muy descriptivo Sí, sí, sí Y bueno No sé cómo se verá El E.B. de El Bananero Capaz que ahora le parece No sé Un perro Con un plumero en el orto Andás a ver Y toda esta gira Ha salido espectacular Muy bueno Muy bueno Excelente recibimiento Estamos Muy contentos De todo el equipo La verdad que Un excelente Profesionalismo Mucha joda Además después Nos divertimos Los shows La gente queda muy contenta Y eso creo que Es Lo que se busca Que la gente Viste Salga más contenta De lo que entró Y hoy por hoy Que no se puede joder Con muchas cosas Con muchos temas De lenguaje De palabras De todo eso Este era un lugar Este Eh 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 Seguro para hacerlo No sé si hoy Oye Es complicado ¿No? Es complicado hacer el humor De hace 20 años atrás Hoy en día Y sí Este Terés que ir Este Esquivando Balas Esquivando Esquivando balas Viste Terés que agarrar Más cintura Y saber Qué podés decir Más que nada El contexto En el lugar Donde podés Donde no podés Claro Si vas a un cabaret Contra Vete Y no empezás A hacer humor Ahí Y yo creo que Todos tienen sentido El humor El tema es como Como vaya Viste No podés ir Viste De pesado Hacer cosas Viste Este Para herir O para ser Desafiante Yo creo que Si entras con humor Es como Es como la saliva Y la poronga Viste Te ayuda a entrar Viste Todo lo que estés Bien descriptivo Nunca mejor dicho Sí Y ¿Qué fue lo más raro Así cuando Te tocó algún público Extraño Que está tapando Ahí ¿Qué está tapando? No, no, no Hay que tapar Para que no se caliente La birra Papá Venga Peor que tomar Una birra caliente Y una pija fría Una pija fría ¿Por qué? Y no sé Fría Vos querés Una chota caliente Y una birra fría ¿Te tocó algún público Raro Que decís Uy, este público No lo levanto más Hay muchos públicos Que por ahí Yo creo que Digo La gente que más responde A los shows que hago Han sido la gente En Argentina Y en Uruguay Por un tema Del vocabulario Y son los que me conocen Hace más tiempo Y creo que son públicos Muy Jodedores Están saltando Todo el show Y por ahí Acá O en otros países México Perú Inclusive Chile Acá también La gente Es como más respetuosa Te putea Digo, te dice Gordo la concha de tu madre Gordo puto Chupame la pija Arjore Estás hecho mierda Pero como que son más Este Más tranquilos A la hora de ver el show Pero la verdad Más o menos Se copa ¿Cómo? Sí, no, no, no Se copa Y ves que están Con la sonrisa En la cara Y en el orto ¿Has recibido algún calzoncillazo En la cara? Sí, sí, sí En Madrid me tiraron como 4 o 5 calzoncillazos En Málaga me tiraron Este Creo que un sostén De un Creo que era una ¿De un trabeti? No, una gordigüena Eran tetotes Me han tirado de todo La verdad que yo Me lo guardo todo Después lo reviso bien Que no tenga Este Nada de droga Metido Si no me lo sacan En la aduana Y me rompen el orto Fuma o lo que sea Sí, sí Pero tendría que hacerlo Acá antes de irme Está bien Bueno Agradecerte por Por estos minutos Y la verdad Esperemos que la gente Disfrute aquí Que esté de puta madre Sí, sí Va a estar bueno Vamos a dejar Toda la energía Que dejamos en todos los shows Que es lo Lo importante Porque bien la gente Deja todo Y hay que dejarlo todo Perfecto Como loquitas Como loquitas La gente ahí Con semen a tope Chile a full Bukake Bueno Muchas gracias Y a disfrutar Gracias papá Vamos arriba Gracias a ustedes Chupá la Shasting Sape